¿Qué es el amor a los animales? Para ser un gran porcicultor se requieren muchas cosas. El amor a los animales, el amor al campo, el amor a la tierra, pero sobre todo en los tiempos actuales, el manejo de las personas. Mucha parte de la porcicultura actual se reduce al manejo del personal. Los animales son tan agradecidos que si tienen un buen manejo, un buen acompañamiento, los resultados vienen por sí solos. Aporta a muchísimas familias desde el punto de vista directo e indirecto. Nuestro compromiso hoy es velar sobre todo por la nutrición de Colombia, nutrición de la población en general, de alimentos sanos, de alimentos inocuos, a buen precio, poder tener esa proteína de origen animal al acceso de toda la población. Velamos y tratamos siempre para que este premio se cumpla en SERCAPÉ. Nosotros, los porcicultores del eje cafetero SERCAPÉ, nos sentimos orgullosos de haber nacido porcicultores.